Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarlos a través de las pantallas de Tevemos. Yo soy Imelda Solano y vamos a ver nuestros datos desconocidos. Dato número 1. Desde el espacio, el lugar más brillante de la Tierra es Las Vegas, Nevada. Dato número 2. Algunos gusanos, si no encuentran alimento, se comen a sí mismos. Dato número 3. En 1987 llovieron sapos rosas en varias partes de Inglaterra. Dato número 4. Las Olimpiadas de 1904 tuvieron la novedad de mostrar a los primeros deportistas de color, aunque fueron en calidad de exhibición y compitieron en unos juegos paralelos sin registro oficial. Estos fueron los datos desconocidos. Nosotros continuamos con más información en Tevemos. Recuerda que en Tevemos nos movemos contigo.